Venga, bolas, bolas Venga, 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 bolas ¡Gracias! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Ojo con el reportero! ¡El reportero no! ¡Que luego nos llevan ahí a la ONU! ¡Mierda! 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 ¡Eh! ¡Ya no! ¡Que tengo una cámara! ¿Ves algo largo o no? ¡Mierda! 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 ¡No! ¡Entonces denata al otro! ¡Mierda! ¡Pensan que jugas, tío! ¡Ah no! ¡Pues que miren en vez! ¡Y el tiro, coño! ¡Mierda! ¡No se ve! ¡Aon! ¡Mierda! ¡Ni,ätra, coño! ¡Vina ya! ¡Si ya estés! ¡Ya saben on estés! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Eh, tio, eres un pasado! ¡Déjame en pau! ¡Busquen la vida, tio! ¿Qué me obligas a mi a decir tan sol? por el hueso por el hueso yo no sé ahora que está suya eso es lo importante no se las come que te iba a decir tendrías que morer un peto de estos ya ya lo sé pero es que entonces era todos los otros sabes que ya ha pasado mas de una partida si me da bueno pues chillo un poco me rabio y ya esta chillo un poco cabrón que estoy con la cámara que me la quieres reventar o que ? A ver, vamos a probarlo, chichilla. ¿Qué? ¿Vamos a matar unos cuantos infieles? Ahora sí, ahora voy a jugar yo también. Dentro de un rato voy a grabar. ¡Vamos, vamos, vamos! Por el camino no puedes jugar. Ya, ya. ¡Tiro! ¡Tiro! ¡Alabra! ¡Muerto! ¡Tiro! ¡Alabra el te disparo yo! ¡Hangre! ¡A ver! ¡He hecho un hinchoso le intento a huir a por la... ¡Venga! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva! Bien, chicos, vamos a ver aquí una pedazo de hard kick. Una, una... ¡Un barmell! ¡Un short de 3! ¡Va, qué flipas! ¡Ey, tío! ¡Eso es la bola, eh! ¡Es que ya me duele! ¡Me lo he perdido, tío! ¡Pero para qué disparas tan exacto, tío! ¡Un querido, si sigo, tío, haría mal! ¡A ver, ahora vamos a ver cómo tiro a la desert! ¡Tira! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Qué señor! ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué arma es esta? ¿Qué tienes en las manos? Desert Eagle, con un cañón de precisión. ¿Este cañón tan ganso? ¿Cuántas bolas caben? ¿Cuántas bolas caben? Caben aproximadamente bastantes. ¿Bastantes? ¿Bastantes? ¿Cuántas? Aproximadamente unas pocas, caben. ¿Eh? ¿Metes? Pero ahora es muy preciso y bastante salto. ¿Veis cómo dispara ahí? ¡Corre! ¿Veis al ciclista? ¡Pego, pego! ¡Pego, pego! ¡Eso es donde se dan su gas! ¡Hostia! ¡Se ha quedado una bola ahí! ¡Una bola negra! ¡Para el perro, no hombre! No se... ¡No se... Desert Eagle, ¡Hike accuracy! ¡KWC! ¡Perfecto! ¡Muy bien! ¡Ahí, se siente ahí! ¡Ducándole hierro! Eres un visionario. Eres un visionario. Los que atacan tienen que colocar una bandera roja y una bandera azul, indistintamente, ¿vale? Una de las cojas pierdes el punto. Eso es un búnker. Pueden haber hasta dos defendiendo dentro, no más. Solo habrá un médico. El médico empleará una medicina avanzada. Son unas cataplasmas de última generación. La defensa está preparada. Así que, afincados, cada uno en sus respectivas posiciones, se preparan para la llegada del enemigo. Las tropas enemigas se acercan. Se masca la tragedia. Las tropas enemigas se acercan. 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 ¡Rendíos! Tendréis un juicio justo. Pero por qué no rendís, tío? Cuidado. Allá hay un pavo hundido en la hierba, más seca lo que crees. ¿Eh? Cuidado. 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 ¡Ah! ¡Cómo duelen! ¡Médicos! 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 ¡Vamos! 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 ¡Venche! ¡Vamos! 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 ¡Necesitamos un apoyo! ¿Están muertos los dos? ¿Quién les ha matado? ¿Están todavía unos muertos? ¿Qué digo? ¿Qué digo? ¿Qué digo? Me acaban de rematar a Mateo. ¡Arran, puta! ¡Arran, puta! ¡Arran! 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 ¡Voy a convertir ellos! ¡Arran! ¡Ey! ¡Ey! ¡Esto no se va! ¡Que se queda aquí! ¡Si te matamos, bota los cuerdos del mar! ¡Si te matamos, bota los cuerdos del mar! ¡Suscríbete al canal! 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 La Baja de Aguapa 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 La Baja de Aguapa